Solo mil personas serán invitadas a los actos del Congreso Nacional, 800 en la Asamblea Nacional y 200 afuera. Hasta ahora nueve jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su asistencia a la toma de posesión del presidente electo Danilo Medina. Varias delegaciones de países invitados ya han iniciado su recorrido por el Palacio Congresual. Usted sabe que el salón es un edificio bastante viejo, que ese edificio no cabe mucha persona ahí adentro, entonces pone más, como dice, 1.500. ¿Cuánto coge el salón de la Asamblea? El salón de la Asamblea ha sido remodelado parcialmente en la parte posterior y podemos poner como unos 800 o 200 personas. Hoy martes cesaron las labores administrativas y este miércoles serán cerradas las calles que circundan el Congreso. Solo los vehículos y personas autorizadas tendrán acceso. No, no, la seguridad está garantizada, todo está garantizado. ¿Cuántos miembros del dispositivo de seguridad tienen aquí? Nosotros, bueno, en el dispositivo completo de la seguridad, completo, completo. Ahí está la dinámica, la estática, la austeridad aquí en el Congreso, alrededor de 5.200. Este jueves también serán escogidos los bufetes directivos del Senado y la Cámara de Diputados. El traspaso de mando presidencial se lleva a cabo en el Salón de la Asamblea Nacional y según el protocolo, legisladores y las autoridades deberán vestir de blanco. Tras su juramentación como nuevo presidente de la República hasta el 2016, Danilo Medina pronunciará su primer discurso como jefe del Estado Dominicano. Además de las labores administrativas en este Congreso Nacional, cesan también las legislativas a partir de las 12 de la medianoche de este miércoles, quedando así sobre la mesa una serie de importantes proyectos, muchos de los cuales deberán ser reintroducidos en una próxima legislatura. En el Congreso Nacional República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro.